En la época nuestra, cuando recién comenzamos, se viajaba en bus normalmente, y en bus mucho más incómodo del que estamos viajando ahora, estamos viajando en un bus súper cómodo. Lo que pasa, yo creo que el tema es que si tú estás acostumbrado a andar en un Mercedes-Benz, después te ponen en un Toyota, te cuesta. En el caso de Pinilla, yo privilegio lo institucional por encima de lo deportivo. Creo que la U está pasando por un tema muy complicado, que si a mí me dicen que tenemos que vender a Pinilla mañana, tenemos que vender a Alex Bonchuelo, tenemos que vender a quien sea mañana, no importa, hay que venderlo. Y ese venderlo significa que vamos a estabilizar a la U, que no vamos a pasar más las pellejerías, perdón, la expresión de las pellejerías que hemos pasado en este último tiempo. Un mes, un mes y medio atrás, yo venía conversando con el jugador, venía conversando con los dirigentes, venía tratando de acercar posiciones, veníamos trabajando el tema, y la determinación se había venido, estaba tomada hace mucho tiempo atrás, yo la fui frenando, la fuimos conversando con un interlocutor de la parte diligencial, que era Don Lino Díaz, pero desgraciadamente ya hizo crisis una vez que las posiciones se polarizaron. Terminó el partido con Guachipato y la U se pudo imponer de visita, a pesar de haber vivido la peor semana del último tiempo. El técnico como siempre magulló algunas respuestas, respuestas por cierto, y con un permanente grado de molestia, distinto al Víctor Hugo que habló con el Zoom Deportivo, más abierto y llano a comentar los temas que hoy preocupan a la U. Estamos tratando de iniciar un proceso, heredando algunas cosas, heredando algunas relaciones muy desgastadas, y que cada vez que puede se pasan la cuenta. Entonces eso nos ha llevado a que este proceso no haya sido fácil, que haya tenido muchos tropiezos, y que no sea todo lo fluido que uno quisiera. Pero este triunfo y rato de desahogo tuvo un camino complicado, desde temprano porque Patricio Polis daba el vamos al encuentro, a pesar del temporal, lo que significaba un partido aguerrido y rápido en un terreno barroso, que facilitó golpes y jugadas peligrosas. Desde el principio mayor predominio de la U, pero el equipo de Garrey como animador de este torneo asustaba a Sergio Vargas. Hasta que a los 20 se produce una jugada clave, casi anunciada, choque entre Rodrigo Raín y Mauricio Donoso, penal, dice Polis, además expulsión del defensa acerero. Garrey se desespera y empieza la polémica. Fui fuerte al penal, pero nunca fui con una mala intención de pegarle una patada, de pegarle a Donoso, si estábamos uno contra uno. A mí me sorprendió, me sorprendió mucho el penal y la expulsión sobre todo. Por el suelo, por la lluvia que cayó, van los dos fuertes, traban los dos, pero mi compañero quedó lastimado, así que no sé quién pegó más fuerte y no expulsan uno a nosotros, así que realmente duele perder así. Cuando un referí dirige en estas condiciones tiene que contemplar algunas situaciones sabiendo cómo se producen. Si vos me decís que es una jugada con mala intención o de lastimar al rival, somos los primeros en castigarlo, pero esa fue una jugada en la cual fueron, creo, los dos jugadores al balón. Si cobró penal, fue o no fue, es un tema que pasa por la interpretación del poli. Pedro González y el gol, destinado a ser el resucitador para esa semana dura y amarga. El resto del primer tiempo tuvo como protagonistas al equipo local, volcado al arco contrario y con la U contragolpeando a través del autor del gol. Partido entretenido que convocó 4.000 espectadores que aguantaron la lluvia y el viento y que sufrieron con este tiro libre de Medina en plena segunda etapa. Después Ceballos y Joino se lo perdían. Por suerte para ellos estaban adelantados. Pero el Heidi dio la segunda estocada. 20 minutos de la segunda fracción y los rojos de Castañeda estaban 2 a 0. Cuando hay problemas a veces no trabajas bien, trabajas inquieto y creo que... que... que tuve una semana difícil, pero bueno, creo que hoy día demostramos que el grupo está bastante unido y... y a pesar de todos los problemas, creo que si es un buen partido ganamos... y ganamos, ¿no? Cuatro minutos más tarde, el descuento, con otro penal. Esta vez el árbitro Polis daba mano y Ceballos en el 2 a 1 y un vibrante final de partido con un expulsado para la U y con Guachipato volcado totalmente en busca de un empate y que está mágico. Claro, claro, que ayuda, pero no tapa los problemas que tiene la U. Ayuda mucho, siguen todo lo que significa anímicamente y eso, pero ojalá que esto ayude para... para nuestro futuro. Ah, y si en esta nota quería escuchar a Mauricio Pinilla y su frustrado traspaso a Holanda, dice que no habla. Probablemente la otra semana. Está aprendiendo a ser profesional. Gracias por ver el video.